¡Hola, grandes nuevos videos del Universo! Soy el Sr. Plank y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Y bien, seguimos aquí con cálculo en varias variables y hoy vamos a ver lo que es el límite a lo largo de una curva y estrategias para el cálculo de límites o para no calcularlos. ¿Vale? Entonces, como habíamos dicho, para que existiera un límite en el vídeo anterior, que era un poco largo, nos acercásemos por la curva por la que nos acercásemos, nos acercásemos por el punto por el que nos acercásemos, la función se tenía que acercar al mismo valor. ¿Vale? Y si encontrábamos puntos tales que, al acercarse al nuestro punto, van a valores distintos, entonces no existe el límite. ¿Vale? Entonces, vamos a ver la idea del límite a lo largo de una curva. Os recuerdo que una curva, ¿vale? Una curva paramétrica es una función de valores reales en valores vectoriales, de R en Rn. ¿Vale? Por ejemplo, una circunferencia es una curva de R en R2. ¿Vale? Es decir, es una curva en el plano. Bueno, también puede ser una circunferencia en el espacio, de R en R3, o una recta en el espacio, que una recta también es una curva, por definición, de R en R3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esta es la historia. Esto se llama curva. ¿Bien? Entonces, si nosotros vamos a considerar, pues, el caso genérico. ¿Vale? Una función de dos variables. Z igual a f de x y. ¿Vale? Y voy a considerar que hoy la función tiene una gráfica tal que así. Bien. Entonces, entonces, fijémonos. Si yo ahora quiero estudiar el límite en un punto A, que es un punto de acumulación del dominio, es decir, un punto que está rodeado de otros puntos del dominio. Si yo quiero estudiar el límite cerca de A, puedo coger puntos cerca de A. Entonces, lo que voy a hacer va a ser coger curvas que pasen muy cerca de A o que atraviesen A. ¿Vale? Y si esas curvas van a valores distintos, entonces... Entonces, he demostrado que el límite no existe. ¿Vale? Si esas curvas van al mismo valor, no he demostrado absolutamente nada. Entonces, aunque os parezca un poco tonto, aunque os parezca un poco inútil, es una forma muy buena de demostrar que un límite no existe y que nos pueden estar engañando. Entonces, vamos a... Todas las curvas, excepto las circunferencias, ¿Vale? Ahora os voy a enseñar qué curvas son las mejores para coger y en qué orden, ¿sí? Todas las curvas menos las circunferencias van a tener que pasar por este punto. ¿Vale? Y ahora veremos por qué. Bien, entonces, vamos a coger una curva que pase por este punto. Por ejemplo, una recta. Si ahora yo encuentro una parábola que pase por este punto, ¿no? Y van a valores distintos, entonces el límite no existe. Entonces, yo he cogido una recta que pase por este punto. Ojo, una recta, por ejemplo, la recta... Esto estoy en R2, ¿vale? Entonces, esta es la ecuación de una recta en el plano. En el espacio sería otra cosa, ¿no? Pero los puntos del plano de la forma y igual a x, ¿no? Esta es la bisectriz del primer cuadrante, la recta que corta al primer cuadrante. Entonces, los puntos de la forma x y la y, la sustituyo, sería x e y, ¿no? Pues la y la sustituyo por la x, en el plano son la recta, ¿vale? Pero si yo ahora en el espacio cojo los puntos de la forma xx y la función de este valor, entonces estoy obteniendo la imagen de la recta sobre la curva. Entonces, si yo cojo los puntos x, x y ahora f de xx, entonces f de xx es un valor de la altura. Pero si yo coloco todos estos puntos a la altura de su imagen, entonces veo que esta recta se dibuja sobre la superficie, no necesariamente teniendo que ser una recta y en la mayoría de los casos no siéndolo, ¿vale? Esta recta... Entonces, eso de acercarse a lo largo de una curva, ¿qué significa? Pues que yo cojo una curva en el plano o en el dominio, ¿vale? Y tomo... No es su imagen, o sea, su imagen también, pero tomo la curva que está dibujada sobre la superficie, ¿vale? Y si yo hago esto para dos curvas distintas, y en el mismo punto van a valores distintos, este va a este y este va a este, entonces el límite no existe, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo se hace esto? Pues, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es transformar la función en f de xx, o en la que sea, y tomar el límite cuando x tiende a un valor. De esa manera nos ha quedado... La historia es buscar un límite de una variable, porque es mucho más sencillo de estudiar, y porque, bueno, se pueden hacer más cosas, como el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, os voy a enseñar cuáles son las mejores curvas para acercarse, ¿sí? Y en qué orden hay que hacer. Entonces, los primeros límites que se toman siempre son lo que se llaman los límites reiterados. Bueno, esto estoy hablando en funciones de dos variables, ¿vale? Pero en funciones de tres variables, pues, va a ser algo análogo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, os van a preguntar esto en funciones de dos variables, ¿no? Entonces, ¿qué es un límite reiterado? Bueno, pues, un límite reiterado es, yo me acerco por el eje X o por el eje Y del plano. ¿Vale? Voy a dibujar aquí el plano, de nuevo, perdón. Bien. Y una superficie. Entonces, yo me quiero acercar por este eje y por este eje. ¿Vale? La ecuación del eje X, ¿cuál es? Y igual a cero. Y la ecuación del eje Y, X igual a cero. ¿Vale? Entonces, imaginémonos, yo tengo una función, bueno, la función tiene un límite evidente en el origen. X cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? Yo ahora voy a acercarme por el eje X, que es la recta Y igual a cero. ¿Qué es lo que hago? Convierto la función en esta. X y sustituyo la Y. Entonces, es X al cuadrado. ¿Qué estoy obteniendo? Pues, lo que estoy obteniendo realmente es la imagen de esta recta. La imagen de esta recta, en este caso, es una parábola. ¿Vale? Perfecto. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahora es estudiar el límite cuando X, y ahora la Y vale cero, tiende al punto cero, cero, ¿vale? De f de X cero, que es lo mismo que el límite cuando X tiende a cero de f de X, con lo cual me ha quedado una que sería de X al cuadrado, con lo cual sería cero, ¿no? Con lo cual me ha quedado un límite de una variable que es más sencillito. Ahora, en este ejemplo en concreto no lo hemos visto, pero en otros sí, ¿vale? Y con el eje Y pasa exactamente lo mismo. Tomamos f de cero Y, entonces hacemos el límite cuando Y tiende a cero de f de cero Y, ¿vale? Entonces, pues, hay veces que nos van a simplificar, y los límites reiterados son los más sencillos y los primeros que se deben hacer para probar la no existencia de un límite, ¿de acuerdo? ¡Ojo! Esto es si el límite lo estamos estudiando en el punto cero, cero. Si en lugar de estudiarlo en el cero, cero lo estemos estudiando en un punto cualquiera, A, B, pues lo que vamos a tomar son los ejes paralelos a Y igual a cero y a X igual a cero que pasen por este punto, es decir, los ejes Y igual a B, que sería este, y X igual a B, perdón, X igual a A. Este sería el X igual a A, ¿vale? Y el Y igual a B, que sería este. ¿Vale? Y entonces estudiamos cómo va esto. Bien, después de los límites reiterados, lo que conviene es acercarnos a partir de rectas de cualquier pendiente, ¿vale? Entonces vamos a tomar rectas. Rectas de cualquier pendiente que pasen por este punto. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues vamos a construir la ecuación de una recta en forma explícita, que es esta. Igual a MX más N, donde M es la pendiente y N es la ordenada en el origen. Vamos a acercarnos por las infinitas rectas que pasan a este punto, es decir, por estas, por esta, por esta, por esta, por esta, por esta, ¿vale? Aquí ya vienen incluidos los límites reiterados, pero si los vemos de antes, pues nos ayudan a tener una visión más global. ¿Vale? Bien, ¿cómo cogemos estas rectas? Bueno, pues lo que hay que hacer es buscar una recta que pase por este punto, ¿vale? Con una pendiente genérica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a coger el punto, que es el punto AB, pues sustituimos y tenemos B igual a M por A más N, ¿sí? Y despejamos N de tal manera que N va a ser B menos M por A, ¿vale? Y cogiendo esta N, ¿sí? O sea, vamos a coger la recta igual a MX más N, donde N valga esto, ¿vale? Entonces, si es el origen, pues vamos a obtener las rectas igual a MX, que son todas con diferentes pendientes que pasan por el origen. Si estamos en el punto 0,2, bueno, pues sustituimos, la A vale 0 y la B vale 2, con lo cual la ordenada vale 2 y tenemos que coger la recta igual a MX más 2, ¿vale? ¿Sí? Entonces, lo que haríamos sería el límite de F de X, y ahora en la Y ponemos MX más N, la hemos cambiado por esta recta, cuando X, MX más N, tiende a un determinado valor, ¿vale? Y este límite lo podemos simplificar en la mayoría de los casos cuando X tiende a A, ¿vale? Sí. Cuando X tiende a A, ya viene implícito que esto tiende a esto. Entonces, ponemos esto aquí y calculamos el límite. Ahora, si el límite me queda, lo que hice, 1 partido por M cuadrado más 1, este límite depende del valor de M, ¿vale? O sea, el límite lo estoy estudiando en X, M es una constante en el límite, pero una vez he calculado el límite, depende del valor de M, entonces, depende de la recta con la que me acerque, la función se acerca un valor a otro, por lo tanto, el límite no existe. Bien. Lo mismo se puede hacer después de rectas, lo más conveniente es tomar parábolas. Parábolas que pasen por ese punto. Entonces, las parábolas son de la forma igual a KX cuadrado más constante. También se pueden tomar cosas cúbicas, pero con parábolas normalmente ya es suficiente. Bien. Y lo cuarto que vamos a tomar es el caso más, un poco distinto. Ya no vamos a buscar un punto que se acerque, ¿vale? No vamos a buscar curvas que pasen por ese punto, sino que vamos a buscar curvas que se acerquen. Entonces, ahora vamos a coger circunferencias de radio variable, tales que el radio tiende a cero. Entonces, si yo cojo un punto y empiezo a hacer circunferencias de un radio R, y empiezo a coger una circunferencia de un radio R más pequeño, de tal manera que este radio vaya a cero, ¿sí? Pues todas las imágenes de estos puntos se deben acercar también a un punto en concreto que es el límite, ¿vale? Entonces, hacemos un cambio de las coordenadas del punto, que son cartesianas, a coordenadas polares. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues, si tenemos una función f de xy, yo sé que la ecuación de esta circunferencia la puede expresar en coordenadas polares como xy, x igual al radio por el coseno del teta, e igual al radio por el seno de teta. Con lo cual, ahora nos ha quedado función de R coseno de teta, ¿vale? y R seno de teta. Pero no os preocupéis, porque el ángulo es esto, coseno y este seno normalmente son acotados. Entonces, si una cosa tiende a cero por un acotado, ese límite va a cero, entonces nos queda el límite cuando R tiende a cero de F de R coseno de teta, R seno de teta. Por ejemplo, en la anterior, en la que sí existía el límite, esto se tiene que cumplir, sí o sí. Entonces, es decir, ¿por qué? Porque si A implica B, no B implica no A, ¿vale? Pero no A no implica no B. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si yo ahora tomo el límite cuando R tiende a cero, y ahora de x al cuadrado más y al cuadrado, x lo sustituye por R coseno de teta, entonces tenemos R cuadrado coseno cuadrado de teta, más R cuadrado seno cuadrado de teta, x cuadrado más x cuadrado, saco R cuadrado factor común, coseno cuadrado más seno cuadrado es uno, con lo cual este es el límite cuando R cuadrado tiende a cero, que es cero. Evidentemente, va al punto cero, cero. ¿Vale? Y esta es la idea. Así que nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos, comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!